Pasión Deportiva Amigos de Presente B nos encontramos con el ingeniero José Enrique Rovirosa Priego Presidente Ejecutivo de los Almecas de Tabasco Bueno ingeniero, culmina la convención de béisbol, cual es el resultado que arrojó esta convención que bueno, vimos mucha participación Si bueno, pues nosotros estamos muy satisfechos, la realidad es que todo salió muy bien todo lo que se planeó con tanto tiempo que estuvimos trabajando para la organización del evento pues eso, el fruto de esa planeación y de ese trabajo, de esos trabajos preliminares hicieron de que realmente pues fuera un éxito no hubo mayor contratiempo, todo salió de acuerdo a lo planeado una gran participación por parte de directivos, de invitados la prensa tanto nacional como local que también participaron fuertemente hubo casi 70 elementos registrados en cuanto a prensa y bueno, pues las conferencias también que estamos muy contentos fueron muy ilustrativas de muy alto nivel y que fueron muy educativas para nosotros la verdad, creo que el evento salió de maravilla y ahorita pues ya la culminación fue la asamblea donde ya tratamos nuestros puntos Olmecas, ¿de acuerdo en el truene con Federación Mexicana de Béisbol? Definitivamente, definitivamente, o sea, más que truene es una defensa no es tanto la liga como lo dijo el contador Plinio es una situación de defensa del pelotero mexicano o sea, ¿cómo es posible que no se les... que vaya a representar a México un clásico, en un clásico nacional jugadores que ni siquiera se saben el himno nacional? Bueno, punto, ya con eso está dicho todo, ¿no? Ingeniero, por ahí tuve la oportunidad de tener contacto con directivos de otros equipos ¿ya se empiezan a planear cambios para lo que será la próxima temporada? Bueno, el béisbol de estufa, el béisbol de invierno siempre es muy importante para la planeación de la siguiente temporada del año próximo, 2013 desde luego, nosotros estamos ahorita en un proceso de transición pero eso no significa que en coordinación con la directiva entrante vayamos viendo probables situaciones para que Olmecas en el 2013 sea un Olmecas superior deportivamente hablando al equipo que presentamos en 2012 Dos preguntitas rápido para finalizar ¿Hay trabajo de acuerdo con los de Duke? ¿Y se deja una buena base para la próxima temporada? Bueno, definitivamente ya hemos tenido varias reuniones en ese sentido con al menos tres y hoy desayunamos juntos y precisamente a raíz de esas reuniones es que estamos muy coordinados y muy platicados en cómo vamos a funcionar de aquí a la entrega ya de los bártulos a la nueva administración y perdón, ¿cuál fue la otra? Sí, se deja una buena base Bueno, yo creo que sí afortunadamente gracias a que tenía yo creo mucho tiempo que no se tenía una administración durante seis años sin cambios una directiva de seis años lo cual nos permitió consolidar muchas cosas que se tienen que hacer a largo plazo que no se hacen de un día para el otro y dejamos una lista de reserva rookie totalmente llena inclusive con muchachos esperando ahí de excelente calidad y desde luego la lista de reserva de liga mexicana una base mexicana muy importante que inclusive nos permite en este momento poder hacer intercambios de jugadores de peloteros y no tener que andar la cuestión de adquiriendo Gracias ingeniero por el tiempo que nos otorgó sabemos que es muy valioso regresamos al estudio de Presente TV Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso Comunicación Comunicación Gracias.